Buenos días, entonces, y comenzamos. Hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura, mira qué hermosura. Vamos a saltar. ¿Quién puede saltar? Otra vez. Hace un bonito día, mírate al espejo y descubrirás ojos, nariz y cintura, mira qué hermosura. Vamos a llorar. A ver, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Voy a comenzar a dar instrucciones para que nos dé tiempo de trabajar. Esta vez, ya que tenemos nuestro cuaderno de cuadros abierto, vamos a pedirle a mami que, por favor, haga una línea por en medio de esta forma, ¿de acuerdo? Yo sé que mi cuaderno no es de cuadros, ¿de acuerdo? Pero ustedes están trabajando en su cuaderno de cuadrículos. Una línea con crayón o marcador negro justo en medio. Muy bien, chicos, ya tenemos la línea en medio de nuestro cuaderno de cuadrícula. Yo ya tengo la mía, ¿ya vieron? Ya puse la línea. Y vamos a comenzar a trabajar. Siempre me gusta que me ayuden, así que, por favor, si me quieren ayudar, podemos activar el micrófono. Recuerden que sin gritar y activamos y desactivamos rapidito, ¿de acuerdo? Así no escuchamos algunas conversaciones en casita, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar entonces y en la parte de arriba. Primero vamos a comenzar en esta parte, ¿de acuerdo? En esta parte vamos a hacerlo todos juntos. Comenzamos escribiendo los números desde el número cero. Vamos a escribir desde el número cero. Permítanme, chicos, cero, ¿sí? ¿Mi cuacadena? De cuadrícula, mi amor. ¿Del número cero todos? Eso. Y después del número cero, ¿qué sigue, chicos? Cero y... ¿Quién me ayuda? Uno. ¿Cuándo es más? Uno. Uno. Muy bien. Número uno. Dejamos una línea en medio de cada número, ¿de acuerdo? Para que no todos estén juntos. Ponemos cero, una línea y el número uno. Estos números, por favor, bien bonitos, bien hechos, no todos grandes, ¿sí? Número uno, bien lindo. Espacio. ¿Y qué sigue? Cero, uno y... Está ahí. Dos. El dos. Muy bien. Dos. Eso. Fue el apetito que se me fue internet. Claro, mi amor. Permítame un momento. ¿Qué sigue? Cero, uno, dos, ¿sí? ¿Qué sigue? Tres. Tres. Muchas gracias. Tres. Números bonitos, por favor. Tres. Bien. Continuamos. Cero, uno, dos, tres, ¿sí? Cuatro. Cuatro. Tres, cuatro. Cuatro. Siempre dejamos la línea en medio. Cuatro. Tres. Todo el peso. Muy bien. Cuatro. Contemos. Cero, uno, dos, tres, cuatro y... Cinco. Perfecto. Hacemos cinco. Cinco. Lindo, lindo. Con tu pasita bien redondita. Cinco. Sigue. Seis. Muchas gracias. Excelente. Sigue, seis. Recordemos que... Contemos. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y... Siete. Bien. Siete. Voy a continuar abajo. Siete y... ¿Qué sigue? Ocho. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Ocho. Muy bien. Ocho y... Nueve. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias, Diego. Pero ahí todos tienen que ayudarme, ¿de acuerdo? Todos tenemos que estar ayudando. A ver. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y... Diez. Eso. Diez. Así me gusta. Todos. Quiero escuchar la voz de todos. Diez. Continuamos. Diez. 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 Eso, Javier. A ti me gusta. Que me ayude. Diez. Eso. Once. Gracias, Anthony. Diez. Eso. Doce. Muy bien. Vamos despacio. Sí. Doce. Muy bien. Despacio para que nadie se quede atrás. Diez. Eso. Trece. 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 Despacio. Ya no me cabe. Tengo abajo. Después del trece. Catorce. Eso. Catorce. Voy a continuar. Catorce. Catorce. Eso. Catorce. ¿Verdad? Catorce. Permítanme, chicos. Voy a parar un momento ahí. Permítanme. Vamos por catorce. De a pie. Excelente. Vamos a continuar entonces. Once, doce, trece, catorce. ¿Y? ¿Qué sigue? Quince. Quince. Muy bien. Quince. Lo voy a hacer más pequeñito para que entre todo. Quince. Después del quince. Dieciséis. Perfecto. Gracias, Katy. Dieciséis. Muy bien. Dieciséis. Sí. Quince. Dieciséis. Siete. Perfecto. Diecisiete. Diecisiete. Después del diecisiete. Dieciocho. Eso. Dieciocho. Dieciocho. Muy bien. Dieciocho. A ver. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. ¿Y? Diecinueve. Eso, Javier. Muy bien. Ya casi terminamos todos. Diecinueve. ¿Y? Diecinueve. Comenzamos con la familia del veinte. Muy bien. Cinco números más y llegamos. Excelente trabajo. Muy bien. Vamos a hacerlo despacio. Aquí, ¿listo? Recordemos, si ya no nos cabe en una fila, podemos seguir abajo, pero siempre en la parte de arriba. No nos pasamos aún a la parte de abajo. Veinte. Comenzamos con la familia del veinte. Veintiuno. Eso. Después del veintiuno. ¿Qué sigue? Veinte. Veintiuno. Veintidós. Perfecto. Gracias. Veintidós. Veintidós. Veintitrés. Gracias. Veintitrés. Veinticuatro. Gracias. Veinticuatro. Veinticuatro. Y el último número. Veinticuatro. ¿Y? Veinticinco. Veinticinco. Excelente. Veinticinco. Hasta ahí nos vamos a... Ahora vamos a comenzar a hacer el lado de abajo, ¿de acuerdo? Pero esta vez los vamos a hacer solitos. Como ya lo escribimos arriba, podemos ir viendo. Primero copiamos el uno, luego copiamos el dos y vamos otra vez hasta el veinticinco, ¿de acuerdo? Comenzamos a trabajar entonces, amores, y los que terminen me levantan rapidito la mano.